Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que el equipo de la América se enfrenta a los Pumas Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que las águilas de la América vencerán a los Pumas Amigos, que si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito Activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres perder este video crack Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Te suscribas y también deja tu buen like Vaya partidazo tendremos correspondiente a la jornada número 12 Y en esta ocasión amigos, el equipo de la América buscará aprovechar su localidad Cuando reciben cancha del Estadio Azteca a los Pumas Amigos, por un lado tenemos al conjunto local Las Águilas Dirigidas por Santiago Solari Como sabemos, ya no son líderes de la competencia Ya que el día de ayer fueron superados por el equipo de Atlas Y fueron desplazados al segundo lugar de la tabla general Cracks a Las Águilas Les basta un empate o el triunfo para seguir siendo líderes del certamen Como recordaremos, en la América la jornada pasada Viene de empatar a uno contra el equipo de Pachuca Ahora amigos, cuando reciba al equipo de Pumas Buscará sacar el triunfo y también buscará ganar el clásico capitalino Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pumas Los Pumas, no llega nada, nada, nada bien a este compromiso Ya que actualmente se encuentran en la posición 17 de la tabla general Con 8 puntos Pero bueno, buscarán dejar el sótano y buscarán dar la sorpresa en cancha del Azteca Y bueno amigos, el partido entre Pumas y América Lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN En este caso será el canal 5 También amigos, lo puedes buscar en la página o la aplicación de 2DN Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Y para todo México Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu like Y nos vemos por un próximo video No olvides dejar tu like